Por eso yo soy cubana Yo nací en un bohío de la campiña lejana La música cubana es la que quiero cantar Nadie me puede arrancar del suelo donde nací Pues no hay nada para mí como ver en un museo El machete de maceo y la pluma de Martín Por eso yo soy cubana Claro que sí, que sí Y me vuelo siendo cubana Por eso yo soy cubana Y me vuelo siendo cubana Guaquiro de mi bohío no me podrás olvidar Porque no vas a encontrar cariñito como el mío No vas a ver otro río con aguas más transparentes No vas a ver otra fuente más pura ni cristalina Ni un valle ni una colina ni un sol como el sol de oriente Por eso yo soy cubana No vas a ver otra fuente más pura ni cristalina ¡Vamos! 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 Soy cubana Soy cubana como la palma Soy cubana Siempre te llevo en el alma Soy cubana Donde quiera que yo estoy Soy cubana Cuando de tierra yo voy Soy cubana No me olvido ni un segundo Soy cubana No hay otro lugar en el mundo Soy cubana De mi cubana me voy Soy cubana Claro que no Soy cubana Soy cubana Soy cubana Como la caña Soy cubana La palma real Soy cubana Soy cubana Quiero que soy cubana 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 Soy cubana